Revolution Boy Perdóname si jugué con tu corazón Aprovecho la ocasión y te dedico esta canción baby No sé por qué, pero sucedió Son las cosas del destino y no se paró A ti te mata el orgullo y el que te gusta soy yo Mi vida es al lado tuyo, no acepto que lo nuestro no es Baby baby mamá, te espero en mi cama Nadie te ama como yo, nadie te lo hace como yo Baby baby mamá, te espero en mi cama Nadie te ama como yo, nadie te lo hace como yo Dice que no me quiere ver, que ya no quiere nada conmigo Que lo acabé de entender, pero es que me cuesta reconocer Que fallé, te mentí y tardé en volver Sé que fui culpable de que esto terminara así Y ahora quiero tenerte aquí, aquí Baby baby Ah, te entrego mi corazón, acepto que te puedo perder Ah, dime si regresas o no, que me busco otra mujer Ven baby mamá, te espero en mi cama Nadie te ama como yo, nadie te lo hace como yo Ven baby mamá, te espero en mi cama Nadie te ama como yo, nadie te lo hace como yo Perdóname, si jugué con tu corazón Aprovecho la ocasión y te dedico esta canción Aún no sé por qué, pero sucedió Son las cosas del destino y no se paró Baby baby mamá, te espero en mi cama Nadie te ama como yo, nadie te lo hace como yo Ven baby mamá, te espero en mi cama Nadie te ama como yo, nadie te lo hace como yo No vuelve por favor, te necesito en mi corazón Baby ven please, yeah Casa Yuli Yuli Revolution Boys Meche casual Meche Here we go Me entrego mi corazón Acepto que te puedo perder Dime si regresas o no, que me busco otra mujer ¡Suscríbete al canal!